Bueno, hoy día fue el lanzamiento de la plataforma de neurociencias cognitivas y ciencias de la conducta del CONICET en la cual teníamos como objetivo principal mostrar cuáles son los objetivos de la plataforma, qué queremos hacer, cómo queremos llevar las neurociencias cognitivas y las ciencias de la conducta fuera del laboratorio para apoyar distintas áreas de aplicación como son educación, tecnología, salud y muchas otras. Ahora presentamos las áreas en las cuales tenemos diferentes tipos de experticias y presentar al equipo que se presenta a más de 50 laboratorios, institutos de investigación o grupos de trabajo en distintas temáticas asociadas a la cognición y a las neurociencias cognitivas. PENCO es una plataforma que engloba a distintos científicos que abordan el estudio de la mente, ya sea desde las neurociencias, desde la ingeniería, la física, la salud, la psicología. PENCO lo que está buscando es colaborar no solo con científicos, sino también con las políticas públicas y los ministerios y eventualmente incluso con sectores tecnológicos o privados para poder sacar del laboratorio el conocimiento y la experiencia del estudio de la mente y las neurociencias cognitivas para brindar soluciones concretas en ámbitos específicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!